La columna se llama Los 80 de Pulgarcito. El condenado, desinvestido, inhabilitado y muerto políticamente Eduardo Pulgar conserva intacto su poder, como si nada. Los 80.000 votos de su aceitada maquinaria le han servido para antojar al partido de la U, su colectividad, al partido conservador y al partido liberal, que finalmente aceptó la manzana envenenada. Hace unas semanas hablé por teléfono con el expresidente César Gaviria, director único del partido liberal. En la conversación me aseguró que no conocía a Eduardo Pulgar, ni lo habían buscado, ni estaba interesado en alianzas políticas con él. Me imagino que sigue sin conocerlo, pero los hechos demuestran que en las listas de su partido tendrá cuota el senador preso por intentar sobornar a un juez, como fue revelado en su momento aquí en Los Danieles. La encargada de representar al Pulgar en las listas liberales se llama María Claudia Pérez Giraldo. Es la cuñada del ex senador Eduardo Pulgar. Está casada con Freddy Pulgar Daza, hermano del poderoso detenido y actual diputado a la Asamblea del Atlántico en representación del partido de la U. Freddy, oficia de acólito de su hermano Eduardo. En las últimas elecciones hicieron moñona. Rodolfo Ucroz, cuñado de Pulgar, fue escogido alcalde de Soledad, la segunda ciudad del departamento. Tomás Guardiola, otro hijado político de Pulgar, fue elegido alcalde de Santo Tomás Atlántico. Y Freddy Pulgar ganó un puesto en la Asamblea con una de las votaciones más altas. En una fotografía que ustedes pueden ver en Los Danieles aparecen los dos Pulgar y los dos alcaldes reunidos con la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera. La cercanía de María Claudia Pérez, la esposa de Freddy, con su cuñado Eduardo Pulgar, está acreditada con numerosos testimonios, con hechos que son públicos en la región y hasta con mensajes en las redes sociales donde la ahora candidata al Senado por el Partido Liberal se refiere a Eduardo Pulgar como, comillas, hombre íntegro y noble, cierra comillas. El periodista Fabián Montero le preguntó a María Claudia Pérez a nombre de Los Danieles por sus vínculos con su cuñado preso, a lo cual ella respondió. Con todo respeto, pensé que me ibas a preguntar como preguntaron tus compañeros de qué se trataba mi postulado, hacia dónde voy, qué voy a hacer. Si el señor coronel quiere saber los vínculos, él tiene otros medios. Con todo respeto, pensé que me ibas a preguntar como preguntaron tus compañeros de qué se trataba mi postulado, hacia dónde voy, qué voy a servir. Si el señor coronel quiere saber los vínculos, él tiene otros medios. Hasta ahí la cita de la nueva candidata al Senado. El portal Cuestión Pública asegura en las conclusiones de una investigación que, comillas, al senador Eduardo Pulgar lo rodean personas vinculadas al narcotráfico, el paramilitarismo y casos de presunta corrupción. La red de negocios familiares se extiende a paraísos fiscales, cierra comillas. Dentro de las sociedades mencionadas por la investigación periodística de Cuestión Pública están inversiones Pulgar Pérez, SNC en liquidación. Los fundadores de esta compañía son Freddy Pulgar y su esposa María Claudia Pérez, ahora candidata al Senado. Nada de esto fue un obstáculo para que el expresidente César Gaviria le extendiera su aval a la cuñada de Pulgar. Las consideraciones éticas pesaron menos que los 80 mil votos. Curiosamente, María Claudia Pérez tendrá el número 80 en la lista del Senado del Partido Liberal. El Partido Liberal es el mismo que apoyó la elección de Iván Duque y que ahora, para elecciones, quiere presentarse ante los colombianos como una fuerza de oposición. Esa es la columna.